El escritor Paco Ignacio Taibodos aceptó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para incorporarse a su gobierno y dirigir el Fondo de Cultura Económica, se Hice una serie de proposiciones, tuvimos una reunión, conversamos, estamos de acuerdo totalmente, Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo Creo que va a ser muy interesante No tengo en las manos ninguna preparación, tengo que ponerme a estudiar toda la estructura del libro relacionada con el aparato del Estado La situación económica de la empresa, la política editorial hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones del fondo entre la gente, aseveró el también periodista Mencionó que no va a renunciar como colaborador de la Brigada para la Libertad, y que con continuará su trabajo como escritor, así como sus actividades dentro de Morena ¡Gracias!